Muy cerca del centro de la ciudad de Tehuacán, un hombre fue ejecutado. De manera extraoficial se conoce que la víctima habría recibido al menos seis impactos de arma de fuego. Los hechos se generaron en la calle 6 Norte. Tras las detonaciones, al lugar acudieron paramédicos para prestar los primeros auxilios. Sin embargo, tras la revisión del cuerpo, dieron a conocer que este ya no contaba con signos de vida. La zona quedó acordonada por elementos de la Policía Municipal, a espera de la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado. Para realizar el levantamiento de cadáver y dar inicio a las investigaciones.